¿Qué tal amigos de Nación Naranja? Pues aquí estamos en una emisión más, aquí estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales, así ya nos pueden buscar en Nación Naranja en Facebook e Instagram y también, también aquí en las cuentas de El Perico Expreso, donde estamos haciendo pues esta sinergia, este trabajo en equipo entre este importante medio de comunicación aquí en el estado de Sonora y por Bueno, aquí vamos a iniciar precisamente con la actividad, pues la actividad de Naranjero de Hermosillo no se para con la temporada, con el fin de la temporada, sino que pues sigue habiendo acción, sigue habiendo actividad, sobre todo porque nosotros le vamos a estar dando seguimiento a todo lo que es referente al equipo de Naranjero de Hermosillo, tanto a nivel de jugadores como también a nivel de directiva, es decir, todo el año Pues hay información que va a estar saliendo de parte de Naranjero de Hermosillo y nosotros pues le vamos a estar dando, dándole seguimiento este año para que ustedes, amigos, estén enterados, estén al día y sobre todo que cuando empiece la labor de la pretemporada y cuando empiece la temporada en sí, la dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, ustedes ya tengan una mayor referencia, un mayor conocimiento en cuanto a cómo viene el equipo, Pues para la siguiente temporada, ¿Por qué? Porque durante todo este periodo, pues de de impase en el verano, en el que no hay béisbol de Mexicana del Pacífico, nosotros vamos a darle seguimiento a los jugadores, de modo que usted esté enterado de cómo vienen, pues, ¿no? Y cómo en un momento dado ya puede darse una idea de cómo va a estar, pues, el plantel de Naranjero de Hermosillo de cara a la siguiente temporada, Y eso obviamente, pues, ya le da un mayor, mayor referente para que usted esté un poquito más interesado, conozca más, esté más involucrado, pues, con, con la, con la actividad del equipo Naranjero de Hermosillo. Y pues bueno, aquí un servidor, Claudio Néstor Laguna, y también mi compañero Julio Alfonso Maldonado, como siempre, pues, le vamos a estar dando todos estos pormenores, y dándole seguimiento como lo estamos haciendo, síganos en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, y también en Facebook, que ahí está mi compañero Julio Maldonado, pues, al día, sobre todo subiendo la actividad de, de jugadores de Naranjeros de Hermosillo, que están ahorita tratando de hacer, pues, el grado en lo que son los campos de entrenamientos, tanto en la Liga de Cactus, en Arizona, como en la Liga de la Toronja, allá en Florida. Julio, ¿qué ondas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Claudio? Pues, buenas tardes, este lunes ya otra edición más de este video podcast de la Nación Naranja, aquí desde, desde el Expreso, y mucha actividad, porque este fin de semana arrancó la pretemporada ya con partidos oficiales, en los programas anteriores habíamos comentado de la parte de los entrenamientos, nada más, estaban, pues, los jugadores reportando, primero Cacher y Pitchers, y ya unos días después el total de los jugadores, que fue a partir del lunes pasado, es decir, hace una semana, y desde el viernes, sábado y domingo, y hoy lunes, ya tenemos partidos, y ya este fin de semana debutaron varios naranjeros que vimos en acción aquí en el circuito invernal, y otros que no vienen, pero que pertenecen al equipo de Hermosillo, algunas noticias malas por ahí, negativas que tuvimos del conjunto de naranjeros, que tiene que ver con naranjeros, en el caso de Kir y en el caso de Luis González, lo comentaremos en el programa, y bueno, ayer domingo hubo dos debuts interesantes, Javier Azad entró de emergente porque no estaba programado para lanzar, no estaba en la lista, pero el pitcher Justin Steele de los Cazorros de Chicago, que va a ser el pitcher número dos en la rotación, se sintió mal, tuvo molestias musculares, probablemente por el mismo entrenamiento, entonces no quisieron arriesgarlo, y el manager David Ross jala por Javier Azad, contra los Dyers, en Camelback Ranch, ahí en la casa de los Dyers, y Azad, por ahí tenemos unas imágenes del partido de Azad el día de ayer, pues tiró tremenda pelota en dos entradas, no le dieron de hits, ponchó a dos, no dio base, y creo que se vio bastante bien. Pues creo que con eso que estás diciendo y con lo que estamos viendo, obviamente se vio bien, esperemos que esa sea la tónica, en cuanto a sprint training, y pues bueno, creo que ya el equipo de los Cazorros, pues ya le dio el visto bueno, ya es puesto nomás de que Javier Azad, pues tenga un buen entrenamiento, y pues pueda hacer el grado en el equipo grande. Habíamos comentado que él iba a luchar por la quinta plaza de la rotación, y en todo caso pudiera quedar en el relevo, pero hay una parte de ahí del entorno de Chicago que dice que va a iniciar en AAA, pero con la que vimos ayer, entonces ahí la situación y la ecuación creo que va a cambiar, hoy amanecieron los diarios y la prensa deportiva que cubre a los cachorros, elogiando a Javier Azad por la manera en que lanzó, por la manera en que estuvo en sus picheos, con rectas de 92 millas, su cambio y su curva estuvieron bastante bien, dice el catcher de los cachorros que lo vio muy relajado, muy tranquilo, viene con menos peso, perdió peso, entonces eso le está ayudando a Azad, y muy buenos comentarios el día de hoy, lunes, allá en la prensa de Chicago. Y el otro dato, Claudio, pues esa combinación que se dio ayer de mexicanos con los astros de Houston, José Urquidi y César Salazar, hicieron batería. Sí, interesante, son de las cosas raras que te dan gusto, imagina que se diera eso en Grandes Ligas, no es imposible, pero es muy difícil. Sí, por ahí traemos imágenes también de ese partido y algunas jugadas de Urquidi y cachándole Salazar, se vio bastante bien Salazar, no tuvo fortuna con Delbad, pero jugó tres entradas, le dieron dos turnos y en general se vio bien, creo que es una buena combinación, interesante, ojalá la pudiéramos ver en el clásico, porque México sigue buscando un segundo receptor, entonces Salazar pudiera ser una opción, no está descartable, un poco difícil lo vemos, pero por ahí está la posibilidad. Entonces eso fue lo que pasó ayer con estos dos naranjeros, uno de Tijuana, el otro de Hermosillo, Asá no vino en el invierno, pero Salazar sí lo tuvimos aquí. Así es, y en el caso de Houston, pues bueno, pues es uno de Mazatlán y otro de Hermosillo. Sí, sí, sí. Así, o sea, los dos del Pacífico. Exacto. Ahí jugando. Pues eso fue lo que sucedió con estos dos jugadores que pues ayer tuvieron buena actuación, y en el caso de, vamos ahora con Isaac Paredes, porque también debutó, ya jugó, jugó el sábado, se fue en blanco en dos turnos, ayer no jugó, pero este lunes ya volvió a jugar, la jugó, salió de emergente en la quinta entrada, no tuvo suerte, dos turnos inimparables, pero es el tercer juego de los Tampa Bay y ha jugado en dos. Ha jugado en dos. Pues bueno, eso quiere decir que pues ahí lo tienen contemplado, hay que darle juego, pues bueno, sigues en hacer contacto con la pelota, esperemos que salga ese slam, ¿no? Que empezó el dos mil veintitrés. Tuvo un turno el sábado, le dieron una base, lo dominaron, pero anotó una carrera, y en el partido de hoy sí no tuvo fortuna, pero es un arma de dos filos y te están dando oportunidad de jugar, porque si no respondes, entonces va, va, vas, ir a ligas menores, entonces él tiene que ajustar y apurarse. Así es, así es, o en el mejor de los casos, pues terminó en el pino, ¿no? Como decimos aquí, terminó en la banca, pues en el equipo grande, pero ahí está, obviamente. De hecho, él está considerado como utility, no va como titular, pero inclusive ahí puede tener peligro, o sea, ni siquiera quedarse con utility, entonces él lleva dos juegos, lleva cuatro turnos, una base, lo han dominado en tres ocasiones, entonces tiene que apurarse Isaac Paredes. Y bueno, una buena noticia, Claudio, por ahí hay unas, hay una imagen ahí de Alan Rangel, que debutó hace ratito, hace escasamente una hora, estuvo lanzando. Ok. Allá en Florida, Alan Rangel con los Bravos de Atlanta, lanzó muy bien la séptima entrada, no permitió Gis, no permitió Carrera, no otorgó bases, ponchó a uno, se vio bastante bien Alan Rangel, así es que, pues otro debut, ¿no? Es interesante y sobre todo porque se le ven hechuras, ¿no? Y en el caso de, ya lo comentamos, en la temporada regular aquí de Liga Mexicana del Pacífico, y lo entrevistamos precisamente aquí para Nación Aranja, el equipo de Bravos de Atlanta, pues le dio el permiso que viniera a tirar aquí para que tuviera más comando, pues más control, y sobre todo que perfeccionara, pues los lanzamientos rompientes, ¿no? Tanto el cambio como la curva, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Vete a jugar para allá, necesitamos que empieces tú a mejorar esto. Y obviamente creo que esta primera salida que tuvo Alan Rangel, donde se vio bien, te indica que esta temporada que tuvo con Alan Rangel de Hermosillo, le sirvió. Le sirvió bastante, o sea, llega en ritmo, obviamente el descanso que tuvo en el mes de enero, pues obviamente ya... Un mes de descanso, aparte de haber jugado aquí. Le sirvió, y pues bueno, ahí está hablando de que sigue en ritmo, le sirvió la estancia aquí en Liga Mexicana, y esperemos pues que haga el grado, ¿no? Él está, Alan Rangel, esta es la misma situación de Wilmer Ríos, ellos firmaron un contrato de Ligas Menores con invitación al campo de entrenamiento, no hay noticias todavía de Wilmer Ríos, inclusive estuvimos checando el partido de hoy lunes de Cincinnati, no está todavía convocado, ni siquiera está en la banca, no hay reportes de si ya se presentó al equipo de Cincinnati, entonces vamos a estar pendientes con Wilmer, pero es la misma situación de Alan Rangel, él va a tener sus oportunidades, si logra convencer al manager de los bravos, pudiera tener una oportunidad de quedarse como relevo, como abridor está complicado porque Atlanta ya tiene sus abridores prácticamente asegurados, asegurados, entonces en la medida en que tenga oportunidades Alan, en esa medida puede demostrar que está listo para quedarse, él estuvo a un tris el año pasado de debutar, se quedó vestido. Y alborotado. Y alborotado, ahí se quedó en el, pues en el bullpen se quedó. Sí, sí, así es. Mira, aquí en el caso, creo que Alan Rangel, él va a tener, él, 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 él buscaría quedarse en triple A. Sí, sí. O sea, hacer el grado para quedarse en triple A, no creo que ahorita lo vayan a considerar para, para que, para abrir en el equipo grande, pero con lo que demuestre ahorita en la pretemporada, como lo vean, creo que le van a darlo, porque ya sabes qué, bueno, tienes contrato de liberador, te vas a ver triple A, pero te vamos a estar ahí checando, porque realmente, si vemos el, el progreso de Alan Rangel, ha sido, ha sido bueno, pues, o sea, empezó desde abajo, pero ha subido mucho, pues, ¿no? De hecho. O sea, del brinco, ¿no? De la doble A. Es que triple A no ha jugado muy poco. Sí. O sea, digamos que tiene quizá uno o dos juegos. Sí, o sea, iba a ser el debut, si hubiera, si hubieran dado la bola el año pasado en la temporada, hubiera hecho el debut, pero brincando de doble A. De doble A. De doble A a, a grandes ligas. Entonces, cuando, cuando Atlanta le dice, sabes qué, ya no hay oportunidad porque se estaba acabando la temporada, lo mandan a triple A y tiene una salida. Y es la única salida que tiene triple A. Ok. Entonces, dependiendo, como te digo, dependiendo de, de, de lo que haga ahorita en, en esta pretemporada, creo que lo más probable, o sea, si tira bien, si ve, si, si ve que le, que le, que le están viendo, pues, no, este, posibilidades, pues lo van a dejar en la triple A, ¿no? Pues para qué, para que ahí mismo, pues vaya agarrando un poquito con más confianza y obviamente, pues, eh, dependiendo, pues, de, de, de los resultados, pues lo van a estar checando. Sí. Bueno, en este seguimiento que estamos dando de naranjeros allá en las diferentes ligas del mundo, pues allá en Taiwán, este lunes jugó Roel Santos con la selección de Cuba, no le fue bien a Cuba, ha perdido cinco de los últimos siete juegos de preparación en Cuba, pero Roel ha estado muy bien, ha estado bateando mucho, hoy se fue de tres, dos, con una carrera anotada como primer bat, así es que en el caso de Roel muy bien en la, en la pretemporada de Cuba, allá en Taiwán, donde ellos van a jugar contra Japón, contra el propio Taiwán, Corea del Sur, entonces, esa es la situación de Roel Santos. Sí, y pues hay que recordar que también con Cuba, pues está otro naranjero, como es Elian Leiva. Sí, probablemente Leiva lance en el tiempo de México, lance el día de mañana, tiene programado Cuba otro partido, Leiva ha tirado una en una sola ocasión, lo han llevado muy despacio, después de un descanso prolongado, entonces probablemente lance mañana Elian, pero en el caso de Roel bastante bien. Sí, sí, bastante bien en el caso, y pues Elian, pues él es, nació cubano, pero ya está nacionalizado también español, pues cubano español, él vive, de hecho platicamos ahí, lo entrevistamos en la temporada regular, y él nos comenta, pues que su lugar de residencia ya formal y oficial, pues es Barcelona. Sí, allá está la familia. Tiene su casa en Barcelona, tiene la familia allá en Barcelona. Y va a jugar en Taiwán, la próxima temporada, terminando el clásico, él, él se queda allá en tierras orientales, va a jugar con Taiwán, y eso abre una gran interrogante de si va a poder venir con Hermosillo, que yo, como lo estoy viendo, si hace el grado de quedarse, si no se lesiona, si tiene una buena temporada, yo no creo que regrese, y no tanto por él, sino por el permiso que dan los equipos de Taiwán. Sí, y sobre todo también por los tiempos en los que ellos juegan. Sí, la temporada, Taiwán termina en octubre, entonces es una temporada muy larga, y normalmente no les dan permiso, no les dan permiso a los jugadores mexicanos que han estado allá, sobre todo pitcher, a que vengan a lanzar. Y bueno, otro naranjero del que tenemos noticias es Ryan Verdugo, va a jugar otra vez el verano, porque el año pasado no jugó verano, y el Águila de Veracruz lo está integrando a su roster, así que va a ser compañero de Luis Márquez. Pues ahí están los conocidos, y bueno, fíjate que ya lo habíamos comentado, Julio, en el caso de Ryan Verdugo, que se vio flojo, podemos decir así, en la temporada regular. Creo que, y hay que decirlo, ¿no? Igual que al cochito, creo que le afectó no jugar en el verano. Totalmente. El año pasado, Luis Alfonso Cruz no jugó béisbol en el verano, ni en ningún lado, siempre se dedicó a otras cosas, ahí fue entrenando, y Ryan Verdugo hizo lo mismo, no tuvo actividad, entonces regresaron al béisbol con naranjeros de Hermosillo, entonces tuvieron prácticamente todo el año sin jugar, sin agarrar el guante, sin agarrar el bat, y eso pues, a pesar de que es llegar sobredescansadísimos, pues creo que eso les afectó por no agarrar el ritmo, pues no, a tiempo. Lo que sucede a veces cuando usted hace ejercicio, pues al principio estás haciendo ejercicio, te pones a caminar, o sea, te vas a la milla, por ejemplo, a caminar un rato, y sí, al principio, al otro día amaneces adolorido, pero le sigues, le sigues, a rato ya te acostumbran, ¿no? Yo creo que se confió el cochito, porque él se la llevaba en las cajas de bateo, entrenando, todos los días iba a la caja de bateo, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo, pues tienes que estar en juego, tienes que borrar las bases, fildear, o sea... Y cuando él llega al equipo en septiembre, le preguntamos, ¿cómo vienes? Vengo muy bien, estuve entrenando todos estos meses, y pues resulta que... Y vean los resultados. Entonces, y en el caso de Ryan Verdugo, pues fue lo mismo, de hecho se notó más con Ryan Verdugo, que con... después el cochito agarró el ritmo, pero le batalló un poquito. En el caso de Verdugo, de plano no pudo levantar el vuelo, aguantaba tres entradas en la cuarta, ya para la quinta ya le estaban dando. Ahora, y en el caso de ellos, más del cochito, estamos hablando de un jugador ya veterano, pues arriba de que estamos hablando de 37, 38 años, entonces... Y Ryan Verdugo anda en 33 años. Sí, pues entonces, tomarse esos lazos de descanso tan largos a esa edad, pues ya a la hora de recuperarte, a la hora de ponerte ready, como decimos, ya es más difícil. Creo que el cochito entendió eso, y este verano pues va a volver a agarrarlo a temprano, pues... Bueno, antes de pasar a la siguiente, a hablar de Alejandro Kirch, por ahí tenemos una foto de César Salazar que quisimos rescatar. Esa foto circuló el fin de semana de César platicando con Dusty Baker, el manager de los astros. Se me hizo interesante porque, pues, Baker es una institución en el Luis Gómez, el manager campeón, es uno de los máximos referentes. Es lo único que le faltaba de este beque, ser el anillo de campeón. Tener el anillo de campeonato, porque tiene todo, como jugador, tremendo jugador en los Dyers, y como manager, pues, tremenda, tremendo éxito, y me llamó la atención, y es una manera del tipo de fogueo que tienen este tipo de elementos prospectos, de esa oportunidad de ir a los entrenamientos, de convivir con jugadores de gran nivel, y platicar con un manager como Dusty Baker. Sí, fíjate que, bueno, eso también habla de bien de Dusty Baker. Sí, sí, claro. En lo que se comenta de él, de cómo es su personalidad, o sea, él, Dusty Baker es un tipo que no es para nada sangrón, o sea, te acercas con él, el vato es muy abierto, o sea, te platica. De hecho, por ahí anda una entrevista que le hicieron también hablando sobre Liga Mexicana, y habla muy bien de Héctor Espino, tremendo, entonces... Sí, 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 creo que parte de su familia o alguien de su entorno familiar es de México, entonces viene en ciertas ocasiones a pasar una temporada acá por el lado de Puerto Vallarta, por ahí. Sí, y la pregunta era si estaban hablando en español o en inglés, porque Baker más o menos, al estilo de Brian, se avienta dos, tres palabras en español. Sí, 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 imagino que en inglés, ¿no? Más fácil, o sea, obviamente para... Y, y pues bueno, o sea, qué bueno, pues, obviamente que bueno en el caso de Dusty Baker que esté involucrado, pues, ¿no? Que no deje toda la chamba, lo pesado a sus coaches, ¿no? Sino que él esté también involucrado, pues, en la labor, pues, mira, yo a veces soy del béisbol de la vieja guardia, ¿no? Yo, yo a mí me gusta mucho que los managers se iban a acochar a la tercera fase a tirar señas, ¿no? Como el cananea Reyes, ¿no? Ahora no, pues ahora ya todos lo manejan a control remoto, pero bueno, cosas del béisbol moderno, ¿no? Pero Dusty Baker a mí me gusta porque es de la vieja guardia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que las mismas, la misma dinámica y las mismas reglas, yo creo que por él estuviera ahí. Estuviera tirando señas, pues. Tirando señas por la tercera, pero pues ya, 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 ya ningún, ningún manager lo hace ya. No, no, Dave Roberts ahora agarra el teléfono para ver qué le dicen de allá arriba. Sí, sí. O sea, manda este. Sí, sí, es otro caso más. En fin. Bueno, pues esa es la foto que queríamos comentar de César con Baker. Y bueno, vamos a pasar al tema de Alejandro Kirch, Claudio, porque, pues, este fin de semana se dio a conocer que no va con México. Así es, y sobre todo el equipo de Toronto, pues no andan muy contentos tampoco con él. Sí, andan un poco ansiosos ahí que no ha podido reportar, pero pues el permiso oficial está ahí. Sí, sí, sí. Hay que decirle al manager, porque el manager es el que ha estado ahí como que medio saca la pistola con Alejandro y pues ya, ya su oficial no va. Sí, no va y obviamente que no va porque, bueno, ya lo hemos comentado y usted mismo ya lo sabe, cuando se abren los campos de entrenamiento, los primeros que tienen que reportar son pitcher y catcher. Sí, sí, sí. Entonces, son los que tienen que empezar desde temprano más rápido a ponerse condición y en el caso de los receptores, usted que ha jugado, usted que lo ha visto, o sea, los receptores tienen una exigencia física mayor. Sí, sí. Y en el caso de Alejandro Kirchner, pues es uno de los jugadores estelares de Toronto y pues necesitan que esté entero para que empiece la temporada y pues que no llegue y que no llegue y que no me falta el manager, no me falta que venga más gordo, pues no, entonces pues no sé. Y sobre todo, y no sé, creo que tiene cierta lógica, pero dice el manager que el tiempo se le está acabando a Kirchner porque tiene que conocer a los lanzadores. Sí, pues. Tiene que, sobre todo hay mucho lanzador nuevo en Toronto, entonces están viendo el tema de cómo trabaja el pitcher, cómo acoplarse con el lanzador, sus tipos de lanzamientos, todo el sistema de juego. Pues que, entonces, esa es la parte que tiene un poco desesperado al manager de los azulejos y el hecho de que no ha entrenado y de que se va a ir 10 días, cuando menos, al clásico. Entonces, prácticamente lo dejaba sin oportunidad de entrenar y, pero el tema ahorita es que tampoco va a reportar o no ha reportado Toronto por el tema este del lanzamiento de su hijo que, pues viene con retraso porque se pensaba que estaría este tema ya resuelto, digamos, de alguna manera para mediados de febrero. Entonces, pues no se ha dado esa situación y yo supongo que quiere estar desesperado porque, pues, no puede hacer nada, ¿no? Sí, pues, bueno, eso también, ahorita estamos, que bueno que tocas el tema porque ahorita estamos hablando de la parte del Maya, de la parte técnica de Toronto, pero también de la parte del jugador, pues, también cómo se ha de sentir, pues, entonces, decir, bueno, está en una posición en que, o sea, tengo que, o sea, tengo que reportar a la chamba, pues. Pero, pues, tampoco puedo dejar a mi señor aquí sola, pues, entonces. Digo, no, no sola está la familia y todo, pero, pero digo, él, él como, como, como esposo, ¿no? Sí, sí, es su primer hijo, pues, quiere estar ahí, quiere verlo, obviamente, pues, la emoción y, y resulta que estar entrenando allá y resulta, oye, pues, ya nació, ¿no? Y, pues, ¿qué hago, no? Sí, 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 sí. Entonces, es complicado. Él está entre San Diego y Tijuana, ahí está ahorita, creo que el, el, el niño va a nacer en San Diego, él está entrenando en Tijuana, entonces, pues, esperando que esto se resuelva e inmediatamente irse hasta Florida, allá donde está entrenando. Ese es el detalle también, pues, o sea, si Toronto hubiera estado jugando en Arizona, a lo mejor se le da la opción de estarse moviendo ahí más, más en corto. Sí, porque estaría, ¿qué te gusta? Dos horas, hora y media. Pues, hasta por el carro. El carro, ¿no? Un ratito y te, y te regresas, pues, pero del otro lado, pues, tienes que cruzar, o sea, de costa a costa, pues, entonces, ya estás hablando de cuatro, cinco horas, pues, no se puede, pues, entonces, pues, bueno, es una situación complicada. Y el otro tema, pues, ¿quién no va a sustituir, Claudio? Porque todavía hasta el día de hoy, lunes, no hay información oficial, están, supongo, yo, han estado trabajando el fin de semana viendo opciones. Entonces, se hablaba de Treviño, de los Yankees, pero él dijo que no quería ir porque quiere concentrarse con el equipo de los Yankees para llegar bien preparado porque ahí va a estar dura la competencia. Entonces, no hay más opciones. Hay un par de jugadores, uno de Filadelfia y creo que hay otro, no sé, no recuerdo qué otro equipo de ascendencia mexicana, que no son jugadores titulares. Entonces, y la otra opción sería voltear a México, a ver quién puede ser la opción, el mismo César Salazar puede ser una opción, pero tendrían que verlo con Houston. Y ya. No, entonces, sí, 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 va a estar interesante, seguramente en estos días va a salir ya. A mí me gustaría que estuviera César Salazar, por supuesto. Se comenta mucho el cashier de WhatsApp, ¿no? Sí, Félix, Eberto Félix puede ser la opción. Y hazme el ritmo porque puede ser el Caribe. Él jugó hace tres semanas ya, dos semanas, prácticamente pasarían tres semanas sin actividad oficial para Eberto. Él pudiera hacer una opción. Salazar ya tiene diez días entrenando y está entrenando allá en Estados Unidos con jugadores de grandes ligas. Entonces, por eso digo, él puede ser una opción como segundo cashier. Alex Wilson es el cashier de bullpen. Él juega con los tomateros. Pudiera ser una opción de que lo recorrieran como... Sí, pero como Benjamin Hines el manager, puedo decir, bájala por Solís. No, 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 no creo. No, no, Solís no juega desde diciembre, finales de diciembre que eliminaron a... No, no, no. Yo creo que Valle no juega desde principios de enero. Jorge Carrillo de Mexicali, que se ha mencionado mucho, pues tampoco tiene más de un mes sin jugar. Entonces, ese es el tema de estos jugadores mexicanos que están fuera de ritmo ahorita. Entonces, Austin Barnes es de los Dyers, se perfila para ser el cashier uno. Pero Austin Barnes es el suplente en los Dyers. Sí, pues... Pero si tienen experiencia, si han jugado. Sí, la cuestión es que los doy le den permiso. No, no, ya tiene permiso. Sí, sí, ya está asegurado. Entonces, ya no habría... Por ahí hay un gráfico. Vamos a aprovechar para ponerle un gráfico del equipo de México y de cuál sería el posible line-up y la rotación de Picheo, abriendo con Julio Rías y con Isaac Paredes en la tercera, Austin Barnes en la receptoría y también ahí los Piches que vienen de relevo, los jardineros, por ahí aparece a Rosarena. Pues ese más o menos es una predicción que hacen los expertos allá que están siguiendo el clásico, los periodistas especializados. Es lo que están adelantando para México como posible alineación y rotación de Pichero. Pues vamos a ver, vamos a ver cómo pinta. Lo que yo siento es que se ha creado mucha expectación en cuanto a esta versión nueva del clásico mundial, esta nueva edición, mejor dicho, y pues bueno, vamos a esperar. Al menos Estados Unidos se está armando un trabucón. Entonces, obviamente quieren todas las canicas, pero pues ya hemos visto en los otros clásicos mundiales que los equipos orientales, Japón, por ejemplo, siempre ama... Pues Japón lleva dos títulos. Sí, pues lleva tremendo equipos. O sea, y obviamente el béisbol de Oriente pues ha demostrado tener nivel, pues, ¿no? Para estar al tú por tú con los que se supone son los caballones, ¿no? Como Estados Unidos y se supone que el béisbol de caribeños, ¿no? Los dominicanos, ¿no? Entonces, pues, bueno, está interesante. Pues ese es el tema con Alejandro Kirch, quien puede ser su sustituto. Ya dimos un repaso de cómo ha estado el equipo de los peloteros de Naranjeros en el Spring Training. Y bueno, claro, una noticia que sacudió al béisbol el fin de semana es lo de Pobereico, Matt Pobereico. Luego, pues, Pitcher que lanzó con Guasave, lo vimos aquí en el Sonora hace un mes, lanzando contra Naranjeros, fue una serie del Caribe. Pues fue el coco de Naranjeros. Fue el coco de Naranjeros. No le pudieron pegar a... No le pudieron hacer daño a Pobereico. Ni en la temporada regular, ni en los... Ni en los play-offs. Y bueno, pues, lamentable este fallecimiento, 31 años. A todo mundo sorprendió, pues, y sobre todo porque tuvo un gran cierre de temporada, aquí sobre todo en temporada, se había convertido en Pitcher abridor. Pues él le... Él venía como de relevo. Sí, sí, sí. Entonces, la temporada que acaba de terminar el Liga de México en el Pacífico, pues, fue prácticamente el debut como abridor, pues, ¿no? Entonces, se le veía, pues, mucha proyección. Los zaraperos de Saltillo, pues, rápidamente lo tomaron, pues, se lo dejó libre Barro de León. Y él estaba listo, pues, para reportar con el equipo de Saltillo para abrir la temporada de este 2023 en el verano. Y de hecho, los mismos zaraperos de Saltillo, pues, de hecho, ahí está Rodrigo Aguirre, pues, el hijo de Juanito Aguirre. El ser gerente, ¿no? El gerente allá. Él le había comentado, está diciendo que era muy probable que iba a ser el pichar número uno, pues, de la rotación de zaraperos. Sí, sí. Y, lamentablemente, pues, el sábado en la mañana que nos va cayendo la noticia de que, pues, ella está en su casa en vacaciones y, pues, un infarto fulminante que terminó con su vida, 31 años, muy joven. Dice Rodrigo Aguirre que él había hablado el jueves con él. El deceso fue el sábado, dos días antes, había platicado con Pobereico, pues, poniéndose de acuerdo seguramente para las fechas de cuando se pudiera reportar al equipo porque los entrenamientos en el verano va a depender de los equipos, pero más o menos en promedio estarían arrancando la próxima semana. Entonces, pues, eso fue lo que sucedió con Matt. No sé si tenemos ahí algún fragmento, ¿no? Rescatamos un fragmento de una entrevista que le hicieron precisamente la gente de prensa, de comunicaciones, de Sarapero, de Saltillo. Fue prácticamente, creo que, de las últimas, si no es que la última entrevista que dio Matt Pobereico. Y dentro de toda la entrevista que se hizo, pues, nosotros rescatamos esta parte donde, pues, le preguntan sobre su actuación con WhatsApp, con los algoritmos de WhatsApp. Y, pues, bueno, vamos a dejar correr, pues, aquí lo que prácticamente podemos decir fueron las últimas palabras, pues, ese sentimiento de Matt Pobereico que, lamentablemente, pues, pues, no dejar este gran jugador. O sea, prácticamente ya estaba cincho, por decir así, de que repetía con WhatsApp para la próxima temporada. Sí, sí, sí. Pero, pues, lamentablemente pasa esta situación y, pues, se pierde un gran elemento, un joven, treinta y un años. Sí, sí. Y, pues, vamos a escuchar ahí lo que le decía al equipo de zaraperos de Saltillo, el gran Matt Pobereico. Amigos, vamos a platicar con otra de las caras nuevas que tendrá zaraperos en el picheo para la próxima campaña, el norteamericano Matt Pobereico, originario de Hammond, Indiana. Él fue firmado por Marlins de Miami en las grandes ligas. Tiene experiencia también de haber militado en el béisbol de la República Dominicana con las Estrellas Orientales. Fue parte de los Bravos de León en la Liga Mexicana en la pasada campaña 2022. Ahora está en la Liga Mexicana del Pacífico teniendo actividad con el equipo de algodoneros de Wasabe. Matt, tell us right now your season that you're having with Wasabe. I think first of all here what we have is a pretty good culture especially amongst our pitching staff that if you guys were to look at the numbers, there's three or four of us in our rotation that are towards the top in a lot of the categories from ERA or wins or whatever. I think there's three of us in our starting rotation with four wins already. So, you know, I think being in this environment where, you know, a lot of us are having success and our pitching coach here, Roberto Espinoza, he does a great job with all of us. So, you know, man, it's just been a very good environment. You know, this has just been, you know, an easy place for all of us to succeed. Se ha sentido muy bien lanzando en Wasabe, Matt. Hay muy buen picheo en la organización. Roberto Espinoza, que es el coach de Pichó, ha hecho un muy buen trabajo y se siente actualmente muy bien, Matt. Matt, are you ready to taste the carnita asada, the little gold in the north of Mexico here in Saltillo, el cabrito, la carnita asada for the next season? Are you ready for that? If that's what I gotta do, you know what? Bring it on. You know, I'm always in for whatever's going on down here. So, yeah, you just gotta guide me in the right direction and you got it. Pues, está listo. Está listo, Matt, para eso y para otras cosas. Matt, a message for the zaraperos de Saltillo fans. Un mensaje para el público, los fanáticos de los zaraperos. No, I mean, obviously, you know, I'm coming there. That was my choice right away. It was a quick signing process. I got the offer and I said, you know, this is where I want to be that we got it done very quickly. Having played there just for a couple of games, I love the city. I like being there and certainly the fan base looks strong. So, I'm excited to be a part of this and you know what? Hopefully, we're a playoff team and we're going to get some stuff rolling there. You know, last year was a great offensive year for a lot of those guys with Rosario and Arrutia and, you know, whoever else. So, I'm looking forward to having those guys on my side this time around. Emocionado. Matt ya quiere que inicie la actividad con los zaraperos de Saltillo y ser parte de la organización, la organización del Sarape. Matt, thank you very much and we hope to see your son here in Saltillo. Thank you, sir. Absolutely. Thank you for having me and thank you for translating for me. Gracias, Matt. Continuamos con más aquí en el Dog Out de los zaraperos. Bueno, pues prácticamente podemos decir las últimas declaraciones de Matt Povereco que, pues, estaba muy emocionado, obviamente, buen carácter y, y, obviamente, buena, tenía, tuvo buenos, eh, opiniones sobre el equipo de Wasabi, sobre su estancia ahí en esa ciudad y, pues, estaba esperando, pues, con ansias seguir, pues, ese buen trabajo como abridor que era su nuevo, su nuevo rol después de estar, haber iniciado como, 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 como relevista y, pues, después del gran trabajo, pues, el rey del ponche como lo, como lo apodaron y, pues, ahí Saltillo, pues, se quedó y se va a quedar esperándolo. Lástima. Sí, sí, sí. Bueno, pues, ahí está el tema de Povereco que hicimos rescatarlo en esta sección de Naranjeros porque, pues, es un pitcher que lanzó en el Estadio Sonora esta temporada que concluyó, le lanzó muy bien a Naranjeros y quisimos rescatar un poco de este pitcher de 31 años norteamericano. Bueno, vamos a la última parte del programa y vamos a continuar con el tema de las películas de béisbol que ya el programa anterior lo habíamos comentado, habías ya tú por ahí haciendo algunas propuestas interesantes para los aficionados naranjeros que gustan de este tipo de películas con temáticas de béisbol y como hay bastantes pues va a una segunda parte con otras propuestas por ahí. Así es, vamos a abrir la primera recomendación para en esta ocasión es una película que se llama The Rookie el novato lo hizo la protagonizó el actor Dennis Quaid y también ahí estaba también este chamaco es Angus T. Jones ese lo verán este niño de aquella serie de dos y medio que salía de Charlie Sheen y todo en la tele ese niño pues salió en esta película pues ya es un joven bueno, en el caso del Rookie habla sobre un maestro universitario que de joven pues tuvo una carrera quiso hacer carrera en el béisbol de grandes ligas pero las lesiones pues lo limitaron y pues regresó a su casa era maestro de escuela y ahí estuvo entonces dirigía pues también al equipo escolar que no tenía muy buenos resultados y se hicieron una apuesta entonces dijo si ustedes quedan campeón y el equipo queda campeón yo vuelvo a hacer una prueba para en sprint training para ver si quedan entonces queda campeón el equipo entonces él cumpliendo la promesa de que pues bueno va y pide una chanza a los a los visores a los scouts de Tampa Bay para hacer la prueba ya veterano arriba de 30 años como 37 como 37 y pues hace la prueba resulta que por sorprende pues con una recta arriba de 90 millas y todo eso y llega a grandes ligas entonces esta película es muy emotiva está muy interesante le va a gustar está muy divertida está muy suave y sobre todo lo interesante es que no es una obra de ficción sino que realmente es relatada pues la historia de la vida real de James Morris James Morris que efectivamente eso que van a ver en la película de gran parte es lo que él vivió en la vida actual o sea fue maestro de una escuela de high school hizo hizo su hizo su intento en grandes ligas no pasó de sucursales de clase A por lesiones en el brazo pero ya de veterano pues tuvo la oportunidad debutó en grandes ligas tuvo dos temporadas no tuvo los grandes números pero pudo darse ese lujo entonces está muy suave la película y ahí está el novato de rookie con Dennis Quaid después vamos a la siguiente recomendación que le damos se llama el juego perfecto de perfect game que este también viene siendo otra película que recrea la historia de los niños de Monterrey de Monterrey que pues vivieron toda una odisea para llegar a Winland Sport y ganar pues no fue el primer equipo mexicano en ganar una la famosa serie mundial de las ligas pequeñas en Winland Sport con todos los problemas que con que conllevó en aquellos años en los años 50 cruza la frontera conseguir los uniformes conseguir el apoyo el dinero para transforzar es toda una historia toda una historia está muy suave la película también está muy interesante y pues bueno ahí hay que recordar que dos de esos jugadores bueno uno de ellos precisamente el que el pitcher que lanzó el juego perfecto pues en Winland Sport Ángel Macías jugó con Naranjero de Hermosillo se vistió como Naranjero de Hermosillo y el otro que sigue involucrado en el en el béisbol y sobre todo pues lo tenemos aquí muy presente con los sultanes de Monterrey es José Pepe Maiz el dueño de los sultanes el dueño de los sultanes ellos dos Ángel Macías José Pepe Maiz sobre todo Pepe Maiz que es el que tenemos más referente que sigue activo en el en el béisbol pues fue parte pues de ese equipo de los cincuenta que ganaron pues la serie mundial de Winland Sport después nos vamos a ir la siguiente recomendación se llama Fever Pitch en inglés es amor en juego es una comedia romántica pero también en torno al béisbol salen aquí Drew Barrymore esta esta actriz y Jimmy Fallon Jimmy Fallon pues es un comediante hay una serie de todo lo que sale de la Nile Live ahí de ahí saltó a la fama tiene su propio show Jimmy Fallon y bueno él hizo esta película con Drew Barrymore y está también muy divertida como le digo es una comedia romántica es para reírse está divertida en el que Jimmy Fallon maestro de escuela que prácticamente pues pasa su vida entre las clases y Drew Barrymore que era una ejecutiva importante etcétera etcétera se conocen hacen clic pero hay un tercero en discordia son los media roja de Wostok Jimmy Fallon en este caso el actor es un súper fan es un fanático pero súper 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 sí sí todo hasta los calzoncillos los trae con el ojo de los media roja de Wostok todo entonces empiezan a tener problemas pues en la relación porque pues la novia en el que tú pues quiere estar más tiempo con él y pasar tiempo juntos pero él dice no hay juego de Wostok y tengo que estar en Wostok y tiene su butaca en frente en el palco etcétera entonces eso empieza que da fricciones y hasta que le dice pues ya te voy a cortar porque tú prefieres más a Boston que estar conmigo entonces ahí está está muy interesante al final ahí se ahí se vean la película para que vean en qué término después ya nos vamos a ir por esta película que también está muy interesante en cuanto a cómo se manejan en la cuestión de los scouts así tocó verla sale Clint Eastwood es un gran actor problemas con la curva trouble with the curve ahí en inglés en español le pusieron algo así golpe de efecto pues bueno está muy suave porque Clint Eastwood le hace como de scout para un equipo que son los bravos de Atlanta pero ya va de retirada ya está muy mayor le tiene problemas con la vista la actriz esta Amy Adams es su hija que no se ven mucho están distanciados ella es una abogada corporativa le va muy bien es exitosa etcétera etcétera y sale el cantante este Justin Timberlain que le hace como el nuevo scout que está saliendo y empieza también entonces ahí la primera actriz que ven van a buscar a un joven prospecto en una en una high school perdida ahí en el monte en Estados Unidos y y unos dicen que que es que tiene potencial para grandes ligas Clint Eastwood dice que no que no le ve entonces no le hacen caso porque ya estás viejo ya estás chocheando entonces está está también muy interesante muy divertida la película este para mí también es esta recomendación de parte de Nación Naranja y ya la última que tenemos ahorita que imagino que sea también ya la vistes es con Wesley Snipes y Robert De Niro el fanático esta película es un es un thriller de suspenso donde Robert De Niro la verdad las películas de malo así le salen muy bien y pues es un fanático de los gigantes de San Francisco Wesley Snipes es la nueva contratación sensación de los gigantes viene viene con grandes cartas viene prácticamente a a demostrar que es la gran estrella que habían firmado los gigantes resulta que tiene una muy mala temporada entonces Robert De Niro pues queriendo que su equipo gane pues empieza a presionar pues a presionar llega al grado de que secuestra al hijo de Wesley Snipes y le y le dice si no me pegas con Ron si no te empiezas a batear voy a matar a tu hijo y lo tengo secuestrado entonces ahí está el próximo juego te voy a o sea necesito que hagas esto con el bar si no cuello y el otro pues ahí anda entonces está está muy interesante también si no la ha visto véanla se va a enganchar y pues son de esas grandes películas que vale la pena en cuanto al béisbol ya para el siguiente programa le traigo otras más tenemos más hay muchos temas hay que esperar la siguiente entrega la siguiente lista de propuestas de películas con temas de béisbol que hemos retomado aquí en la nación naranja en este inter de que no hay juegos oficiales del equipo naranjeros pero que estamos muy al pendiente de sus jugadores y temas relacionados con el béisbol como el clásico mundial y como este tipo de de hobbies digamos que a mucha gente le gusta las temáticas de películas de béisbol así es pues bien ya con esto ya terminamos esta edición la invitación es que para la siguiente semana siguiente lunes pues tengamos también la invitación para que nos siga para que nos que nos vea y sobre todo pues si tiene algún comentario tiene alguna sugerencia algo que nos quiere decir pues ahí están nuestras redes sociales escríbanos ahí mismo en el podcast díganos ahí oye pues me parece esto o no me parece esto algún tema que quieran tratar que tratemos aquí en el programa nosotros con mucho gusto lo pudiéramos abordar temas de naranjeros de antes por supuesto también puede ser ahí está ya estamos preparando algo interesante también entonces tenemos todo el verano pues ahí hay mucho material de naranjeros de hermosillo que tenemos nosotros en nuestra chistera ahí en el baúl de los recuerdos vamos a empezar solo a compartir y pues bueno vamos a estar ahí como ya les comentamos al principio vamos a estar todo este año antes de que arranque la temporada 2023-2024 dando la información sobre naranjeros de hermosillo síganos hasta redes sociales en instagram y en facebook ahí se va a estar dando cuenta día a día les vamos a estar teniendo toda la actividad ahorita lo que están haciendo en sprint training los jugadores y obviamente ya lo cuando venga el sprint training de verano que ellos empiezan en mayo entonces el sprint training de ellos es en abril más o menos obviamente se va a cruzar lo que es el clásico mundial pero también vamos a estar dándoles adelantos y sobre todo la actividad que van a tener estos jugadores para que para que tengan como ya les comenté una referencia cuando empiece la temporada que no lleguen ustedes como aficionados en blanco a ver que trae el equipo de naranjeros no ya había una acción naranja todo el previo de cómo está cómo va a llegar Luis Márquez qué actividad tuvo Ryan Verdugo con el águila de Veracruz cómo le fue a César Salazar si se queda allá en sucursales con el equipo de Houston etcétera etcétera ahí vamos a estar dándole todo muy bien pues muchas gracias nos vemos el próximo lunes aquí en la Nación Naranja a través del periódico Expreso hecho con la Nación Naranja con la Nación Naranja